Gracias por ver el video. ¿Quién quiere dar me gusta a estos reportajes, a estos informes y noticias? ¿Lo puede hacer? ¿Quién no? También no hay ningún problema, no me voy a molestar, no me voy a disgustar. En esto de la democracia no hay ningún tipo de reparo. Y aquí tenemos invitado hoy, un invitado de lujo para mí, porque hace parte de la historia de la América cuando quieren conversar y hablar de América de Cali. Técnicos campeones, títulos, ascenso y demás. Y lo hacemos a nombre de Fabi Sport, que sigue vendiendo estos artículos espectaculares en la ciudad de Cali y para toda Colombia. La gorrita oficial de la América, el reloj oficial de la América, la camiseta oficial de la América en Fabi Sport. En la Paso Ancho con 64 y en el centro de Cali. Y con OneFootball, la aplicación número uno del mundo que lo empapa del fútbol. Todos los técnicos, los periodistas y la gente que vive el fútbol se empapa a través de OneFootball. Usted descarga la aplicación, tampoco tiene ningún costo, 37 millones de descargas. A nombre de OneFootball, profesor Hernán Torres, bienvenido. Muchas gracias por atender la invitación. ¿Cómo le va? Buenas noches, Pati. Es un saludo muy cordial a usted, a todos sus seguidores. Y como siempre, a la hora de conversar de fútbol y de lo que usted desee, que le clarivitemos. ¿Cómo está pasando esta pandemia sin actividad? Pues es el técnico del Tolima, pero ¿cómo se las ingenia para poder medio pasar tranquilo esto que es tan complejo para todos? Bien, hemos estado aquí en casa, como es la recomendación. Con el grupo hemos estado trabajando virtualmente. Toda la mañana hacemos una sesión de entrenamiento en la mañana. Ellos en sus casas, nosotros como cuerpo técnico, vamos a dar los trabajos. Hacemos nuestros técnicos de este entrenamiento para que estemos moviendo, nos estemos en actividad, sobre todo en la fuerza, en la resistencia. Correcto. Rofe, se habla de posibilidades, y yo he escuchado técnicos que esgrimen su punto de vista, porque en Colombia muchas veces no se le pregunta a los técnicos qué quieren jugar, qué sistema quieren, y nada. Que si no, que deciden a Yandy Mayor, los dirigentes, que son respetables, pero nunca le preguntan a ustedes. Y con varios que he conversado dicen, no, lo ideal es que se termine, se reinicie lo que se está jugando en la fecha 8 y sigamos con la 9 para adelante. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo también estoy de acuerdo con esa idea. Me parece que van ocho fechas del torneo. Me parece que lo que siempre se ha terminado, siempre he tenido esa mentalidad. Y para mí, personalmente, me parece que es lo más acorde, ¿no? Que se siga el torneo, que lamentablemente, por las instituciones que todos conocemos, se tuvo que parar, ¿no? ¿El señor Gabriel Camargo le ha preguntado a usted qué opina? Sí, me habló muchas veces y él también está de acuerdo, porque se sigue el torneo, que se viene trabajando, que se siguen haciendo, y además ya el equipo se está votando para Barcelona, así que no va a haber tiempo para hacer muchos torneos, ¿no? Hernán, ¿usted de dónde es? Yo aquí de Ibagué, Tolima. De Ibagué. ¿Comención el Deportes Tolima? Sí, comencé como jugador de fútbol y luego también comencé como director técnico. Bueno, usted fue arquero siempre, ¿no? Sí, fue arquero. Yo arquero, o sea, al inicio se iba delantero, pero para la escuela primaria, una vez no fue el arquero y me pusieron que era el más grande. Bueno, desde ahí me quedé en el puesto y de ahí se iba arquero y ahí jugó como arquero toda mi vida, en el próximo, nada más era más tenso. ¿Pero siempre arquero? ¿Jugó delantero también, de central? No, antes de ser arquero, cuando estaba, como digo, en la elemental, en la escuela primaria, los interescolares que se jugaban en esa época, ya no hay interescolares. Una vez no fue el arquero y el profesor de profesor de física me puso a atabar y porque era el más alto. Me gustó, me gustó el arco, me gustó, sin saber nada y tener conocimiento del profesor de arquero y me gustó, me motivé y ahora amo ese puesto y me gusta mucho el arco, ¿no? ¿Como arquero o como técnico? Hombre, ¿sabe que yo no aspiraba nunca a ser técnico, no? Cuando me retiré al fútbol yo aspiraba a ser un buen entrenador de arqueros, ¿no? Las discusiones de la vida y la mentición de nuestros hijos me dio esta posibilidad de ser técnico. Y ahora amo esta profesión del técnico, la adoro, la quiero y vivo por ella, vivo por ella. Es un término que soy metido todo el tiempo en el fútbol y en buscar y mirar y tratar de ir corrigiendo muchas cosas que tenemos de seres humanos como errores y tal. Te voy a hacer una pregunta por un pasaje, no sé si negativo, si llamarlo así, que fue el partido en Cali hace, no recuerdo el año ochenta y tanto frente al Deportivo Cali que Aravena marcó una cantidad de goles ese día. ¿Cuál fue la sensación, si te acuerdas, de ese día, sobre ese juego? Sí, fue un partido Cali-Tolima, perdimos ocho a dos, en esa época nosotros estábamos llegando a una selección de Colombia, nosotros nosotros que éramos cuatro goles de Tolima que estábamos en una selección panamericana que jugó, estuve en Inglaterra por los Estados Unidos, estábamos llegando y nos vimos a jugar contra el Deportivo Cali. Y ese día Aravena me hizo cuatro goles de tiro libre, hizo un gol de penalti de Cali-Mario hoy, que es un menor recuerdo. Y luego el técnico me saca en el primer tiempo, ¿no? Y mete al 50 que era Lorenzo Nazari y también Aravena le mete como tres goles más de tiro libre. Ese día perdimos ocho a dos y la sensación fue un hombre de tristeza cuando dejó tantos goles y cuando uno con Marquero en ese momento yo me había imposibilitado para poder controlar esa situación. Aunque después cuando yo estuve ganando a otro equipo contra, contra Aravena, en el Quindío, para el año siguiente, nos encontramos otra vez y le ganamos 1-0. No me puedo hacer gol, pero por una recomendación que me hizo algún técnico de jugar a Aravena es que no se le barrera y no la hice. Es como el estudiante en un colegio, cuando uno está y el estudiante aplicado levanta la mano y pregunta a todos, uno termina cogiendo bronca. Esa tarde, ese día, pensabas, ¿qué decías? Uy, este man me la tiene montada, ¿qué pensabas? No, no porque Aravena hizo goles a todos los arcos, no fue un colombiano. Al menos que no hizo gol fue a Guiita. Pero esto, todos los que estuvimos en el arco nos hizo goles. Era su capacidad, era su don. Como le digo, alguna vez en un torneo internacional me encontré con un técnico chileno, que va a ser técnico de él. Y me preguntó, pues, le dije, yo ni me acuerdo, que me hizo aportar con un partido y se puso a reírse. Entonces, me dijo, ya que lo le voy a enfrentar, y no le voy a decir mi nombre en blanco, no le haga barrera, porque él tiene un nombre referencia en la barrera, que pues ahí tiene que pasar el balón y es imposible tapar. Yo me acuerdo de ese partido con Quindío al año, era perdido 8-2 contra Tolima. Sí. Cali. Yo estaba en el centenar, jugamos en Armenia, tenía en control de la RETAT, y jugamos contra el Cali. Y yo esa noche no dormí. Uf, mañana viene Aravena, en Madrid. Imagínese, me hizo cuatro, no dormí, pero tenía en mi mente lo que me ha hecho el técnico en ese colombiano que fui a competir, y yo, bueno, ¿será que él va cuando lo hago? Es una duda, pues, ¿usted tiene lo hace o no lo hace? ¿Será que sí o será que no? Y empieza el juego, ¿no? Empieza el juego y primer tiro, tiro libre de Aravena, y yo me acuerdo que el central mío era huevito fiel, era el central. Alberto Gil. Sí, era el primero que iba a la barrera y me miraba y la barrera yo, y yo era como parado, yo era pensando, ¿la vas cuando la damos? No la damos, no la damos. Y RETAT era manoteándome, y yo, no, yo no lo voy a hacer, era la de Dios. Y yo cuando me dio más fuerza, cuando yo veía a Aravena que estaba incómodo, yo lo sentí como incómodo. Cuando veía que yo no era normal, estaba como incómodo, yo, no, yo no lo voy a hacer, era la de Dios. Me la juego, y no, mi paloma llegó a las manos tranquilo. Otro tiro libre, y me acuerdo que Piripi le decía, hasta le metiste cuatro, hasta le metiste cuatro, acordate, no importa. Sí, bueno, las cosas que hagan es que pasan en el fútbol, ¿no? Bueno, y por fortuna ya ganamos 1-0, y nos cruzamos, y bueno, el íntegro y yo, sí, no te puedes dejarme la rebacha. Cuando nos cruzamos, después de partir para el Camerino, él iba para el Camerino de Cali, y yo para el Camerino mío de Quindío. Son cositas bonitas del fútbol, ¿no? Sí, son anécdotas que le quedan a uno, historias bonitas. Uno de fútbol tiene muchas cosas, muchas anécdotas, muchas historias buenas, malas, negativas, positivas, que lo van formando a uno, lo van haciendo crecer, lo van ayudando a conseguir un alto grado de madurez. ¿Hasta qué año, profe, fuiste arquero? Yo tapé hasta el año 1998. ¿Con qué equipo? Yo terminé jugando con un equipo acá en Ibagué, cooperamos con Lima en la B. En la B. Era el técnico Javier Bernal y me pidió el mejor de que necesitaba un arquero de experiencia. Yo ya estaba retirándome y me pidió el mejor de que lo acompañara, de que estuviera, de que necesitaba un arquero de experiencia. Yo fui y trabajé con ellos, casi llegamos a la final, llegamos a los campeones, pero ese fue mi último año que cooperamos con Lima. Ya no existe el club, ¿no? Sí, correcto. Como técnico, ¿cuál es tu primer equipo en propiedad? Deportes Tolima. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el año 2007. Yo quedé encargado del equipo después de que el profesor Ruz de la Pava renuncie. Estaba dirigiendo un partido en Paraguay, renunció. Y me llamó el senador para que me cargara el equipo mientras que me moraba técnico. Yo seguí dirigiendo esa parte del torneo que faltaba. Y para el otro torneo, el segundo segmento del 2007, el senador me dice que contribuyó con el equipo. Me trabajé con el equipo y hicimos una buena campaña en el 2007. Me plasificamos y, bueno, ahí podió competir al senador que me dio competencia de ser el técnico de Tolima. Profe, dirigiste, a ver, ¿con cuáles fuiste campeón? ¿Con Millonarios? Con Millonarios, con América y con Melgar de Perú. Y con Melgar. ¿Cuál de esos tres títulos sufriste y disfrutaste como ninguno otro? No, es que todas las finales se sufren. Todas las finales se sufren. Todas las finales. Yo creo que... Un hombre de fútbol, yo no lo sé, o hablo por Hernán Torres, ¿no? Todas las finales las sufren. Todos los partidos los sufren. Soy una persona que... Que quiero que todo me salga bien. Que no nos equivoquemos. Pero estoy muy meticuloso. Pero a veces canso tanto de estar previniendo, hablando y permitiéndole en el equipo jugar lo que pasa, lo que puede pasar, lo que puede suceder, lo que tenemos que hacer. Porque no solamente en revisar lo que hace el jugador, sino en lo que hacemos nosotros, en consolidar lo que estamos haciendo. Y todas las finales son duras. La de Millonarios fue muy bonita porque fueron 24 años que el equipo no queda campeón. Y después de 20, 18 años, volver a la Copa Libertadores. Y estar casi en una final de la Sudamericana. Porque perdimos el paso de la final porque pasamos con Tigres en Bogotá, 1-1 por un gol de visitante. Pasaron a la final Tigres, Tigres de Argentina. Entonces, fue muy bonito esa temporada en Villonarios. Porque estuvimos subcampeones en la Copa Águila, ¿no? En la época llamada Copa Águila. Entonces, también es una grata... Y es el primer título que tuve como técnico. Recuerden que yo siempre clasificaba a los parangulares, iba a la final siempre perdía. Ellas decían que yo no ganaba, que yo siempre vi todo el año bien y que siempre a la final nos caíamos. Técnico Lechona, técnico Lechona. Exacto. Entonces, esa vez Dios me dio la bendición y fuimos a ser campeones con un equipo grande como eran Millonarios. Entonces, luego pasó al Independiente de Medellín, donde también estaba viviendo un momento difícil. Un momento que ya estaba promediendo el descenso en ese momento, en esa época, por motivos, circunstancias, ¿no? No por el trabajo técnico, porque era un gran trabajador como el profesor Miento. Un excelente técnico, pero las cosas no estaban dando, circunstancias. Cosas que pasaban en el fútbol, ¿no? Nosotros encontramos un equipo en Medellín, pues, con pocos puntos, pero con un trabajo estructurado. Y comenzamos a trabajar con ese equipo, con el mismo equipo que estaba. Solamente llegaron como dos, tres refuerzos. Igual no recuerdo, Marruz, o Antonio Silva. Y en ese 2014, vamos a la final contra Santa Fe. Sí. Volvimos a Santa Fe y la perdimos en Bogotá. Perdimos en Medellín 2-1 y en Bogotá quedamos 1-1. Ustedes nos ganaron por puntos, lógicamente. Por el subtítulo con Medellín. En el 2015, pues, seguimos con el equipo. Íbamos enrutados, íbamos. Me faltaban, en el primer torneo faltaban, en el 2015 faltaban cuatro fechas para los cuadrangulares y ya estábamos clasificados. Sí. Y me acuerdo en un partido jugado contra la Alianza Petrolera en Medellín. Íbamos perdiendo 2-0. En el primer tiempo, en el tiempo faltábamos 2-2. Y habíamos podido ganar el partido. Y después el partido, el presidente de Medellano me dice que estaba conmigo. Y voy a hablar con él. Me dice que el marido accionista decidió que yo no fuera más el técnico del equipo. O sea, yo dije, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Y pues, a todos los días esperando la razón y nunca me dieron la razón por la cual salía el equipo. ¿Nunca te dijeron? No, me pagaron el contrato. Hicimos un acuerdo. El contrato se demoraba hasta diciembre. Llegamos a un acuerdo. Y salgo de Medellín y es donde voy a Alajualense, ¿no? A Costa Rica. ¿El máximo accionista era Raúl Giraldo ya? Sí, señor. Era el que había llegado. El presidente del equipo era Eduardo Silva, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, salimos del Medellín. Muy agradecido con todos. La verdad, también me trataron muy bien en Medellín. Todos. Muy lichada. Como Raúl Giraldo. Don Eduardo Silva. Pues sí, fue así una persona que ha traído en mí. Y, bueno, salimos del Medellín siendo sus campeones, siendo clasificados. Yo les he dicho el cuerpo técnico, bueno. Están desde el primero y nos sacan, pues, bueno. Así que un millonario, fuimos campeones y nos sacaron. Pues, bueno. ¿Qué pasará? Bueno, que eso de televisemos, ¿qué pasa? Pero, bueno. Es mejor que nos sacaran uno de primero y no lo hagan de último. Claro. Lo que uno dice. Y, bueno, entonces, seguimos a Costa Rica. Nos llamaron a Costa Rica. Fuimos a Costa Rica. Hicimos un torneo bonito. Al principio tuve problemas porque la idea era diferente a la que yo trabajo. Pero encontramos un grupo rico técnicamente que se adaptaron a nuestro estilo. Y jugamos fútbol. Fuimos a la otra mitad de Contra Zapisa también. La perdimos. Fuimos a la otra mitad de Contra Zapisa. La perdimos en otro partido 2-1. Regreso a Colombia y ya me quedo acá. Y donde se fue que tocó el América con el Tulo Gómez. Y ya se salió en América, ¿no? Claro. Profe, cuando lo de América aparece, América está en una excitación compleja. No venía de... Quinto año de estar en descenso, en primera B. Y se decían muchas cosas. Decían que eran cinco años en la B. Que América tenía que purgar cinco años. Era que era un cambio. No sé. Y, bueno, una cantidad de historias que se levantaron en torno al tema. Cuando te llaman de la América, lo piensas, lo dudas. O de inmediato dices, lo tengo que tomar porque es América. No, vea. Pasó lo mismo con millonarios. Cuando me llamó millonario, yo también estaba pasando una situación difícil. Eran como cuatro o cinco tornoques. No clasificaron los cuadrangulares. Más o menos me acuerdo de eso. Y entonces cuando me llamaron de millonario, mucha gente, muchos amigos me decían. Pero ¿para qué se va para allá? Es un acabado. Es un esquema en los técnicos. Se acaban los técnicos. Y, no, me gusta el reto. Y me fui para millonarios. Con América es lo mismo. Pero ¿cuántos años lleva ese equipo en la B? Han pasado los grandes técnicos extranjeros, nacionales. Y algo pasa porque nunca coronan. ¿Usted qué sabe para allá? No, no me gusta el reto. Fui, me hablé con los técnicos y fuimos. Y yo recién le llamaba al señor Tilo Gómez. Me hicieron los tiquetes para hablar en Medellín. Me hablamos en Medellín. Me hemos tratado por el presidente del señor San Giovanni. Hablé con don Tilo Gómez. No, me expliqué mi proyecto, mis prestaciones económicas. Me escuchó. Me dijo, bueno, que me llamaba, que él está hablando con técnicos a ver a quién eligen. Y me llamó después y me llamó que hablara con el presidente, que por parte de él, él me había visto en lo que fue el técnico. Pero hablar con el presidente. Hablé con el presidente San Giovanni. Él me dijo que tenía que hablar con todos los miembros de la Junta Electiva, que eran cinco. Porque era un consenso general que tenía que hacerse. Le dije, claro, que tenía que hablar con los cinco. Entonces yo le dije, ¿cuántos son ustedes? El mío, somos cinco. Le iba, con uno que no estoy de acuerdo, yo no puedo ser el técnico su equipo. Porque esto es de unión y esto es de todo. No lucha para el mismo lado. Esto es de cosas, sobre terquedad. Si hay uno de la parte directiva que vote en contra, yo no les puedo ir. Porque así va a ser muy difícil. Si no, no, tranquilo, profesor. Que nosotros, al otro día me llamó San Giovanni. Me ha hecho una reunión virtual de todos los accionistas del grupo en la sector de la Fuerra del Técnico. Cuando voy a Mumerica, me he visto por San Giovanni, con Tulio Gómez, cerramos el contrato y comenzamos a trabajar. ¿Ya estaba Tulio Gómez en esa junta? Sí, ya prácticamente no estaba en la junta, pues ya era el mayor accionista. Sí, correcto. Y la verdad, fue un proceso difícil, pero gracias a don Tulio Gómez lo que hubo sacado adelante. Lo dije cuando estaba allá, lo dije cuando dirigía allá en América, lo dije cuando me fui. Y hoy, después de cuatro años, creo que, en 2016, creo que sí, lo que sí, con Tulio Gómez no está, América no hubiera ascendido. Correcto. Profe, cuando llegas, ¿te exigen ascender? ¿Te ponen la carta? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, el primer día que llego a entrenar, y había un poco gente que estaba para entrar a la cancha. Y entonces yo estoy en la cancha entrenando cuando me vienen a decirme que si era verdad que yo voy a utilizar la entrada de la gente que estaba fuera, en la, en la, en la, fuera de cascadal. Y yo no, yo no utilizo, no, yo estoy llegando a estar, yo no sé quién, quién decía o quién decía, si dentro no entra. Y para la del dueño, yo podía, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no sé, yo no sé, yo ni conozco a nadie los que están allá. Yo, yo voy a trabajar, yo no sé nada de los papás, yo no tengo, ni nadie hablan conmigo ni nada. Ustedes no los dejaron entrar, entonces yo me acuerdo que la gente está un poquito enojada. Yo estoy en el entrenamiento y yo hablé con la gente de las barras, que eran que eran las barras, que quedaran conmigo. Yo les expliqué mi objetivo, mi meta, les prometí que si no ese día me iba. Yo tengo un proyecto, yo no sé lo que ha estado pasando, yo no sé lo que ha estado sucediendo acá. Yo vengo con ilusión de conseguir un objetivo, si no lo consigo me voy, pues está clarito. Yo no se lo dije a Antonio Gómez también cuando me contrató. Hay de que déjenme trabajar, déjenme trabajar y ustedes los muchachos muy incondescentes. Ah, listo, profes, necesitamos ver a que usted nos ha hablado de compromiso. Vamos a trabajar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar qué pasa. Ahora yo no voy de la ley, no me mando ni aquí el equipo, ni si el primer equipo. Y si yo digo, ¿qué tengo que decir? Los demás tengo que mirar y hablar con el presidente de cómo hacer más bien con ustedes. Los muchachos muy, 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 muy condescendientes, tranquilos, sin problemas. Se fueron y bueno, comenzamos a trabajar. Correcto. A ver, ¿te apretaron o quisieron solamente conversar contigo, profe? No, yo pienso que ellos estaban desesperados, los sentí como desesperados, angustiados. No los sentí como apretarme, no como quien dice, voy a apretar. No, como esa persona que lo van a apretar a uno y que se muere. No, no, yo lo vi fue, hablé con cuatro, me acuerdo. Sí. Están como angustiados, como desesperados de que el equipo está en la beca, está en la beca. Yo siempre decía que América ha sido grande, que no puede estar en la posición. Y me escucharon y se fueron tranquilos. Yo sentí que se fueron tranquilos. ¿Te creíste en algún momento esa historia de que, a ver, concienzialmente a los cinco años América sube, pero en toda parte se decía que era cinco años en la beca? No, yo no creía eso. Yo no creía eso. Yo quería trabajar con un objetivo, como le digo, yo no escuchaba eso. Nunca lo escuché. Pues, por lo menos, por lo general, yo no escuché tantas cosas, ni tantas noticias. Yo no soy muy metido en lo mío. Yo casi no veo noticias ni televisión. Yo estaba metido en un proyecto que para mí era grande, para mí era un reto. Y a mí me gustaron los retos. Y le bajó frente a los retos. A veces los retos hay con qué, a veces no hay con qué, pero lo hacemos. A ver si podemos enderezar el camino. Y eso fue un reto para mí con América. Ir a trabajar, ir a luchar, ir a unir esfuerzos. No estoy diciendo que por mí fuimos al acceso, porque esto es fútbol, y esto es un trabajo, una colectividad, esto es un trabajo colectivo. Sí, yo era el técnico, pero aquí detrás de mí hay un cuerpo técnico, hay un grupo de jugadores que se comprometieron. Hay un directivo con Tulio Gómez que nos dio todo. Todo nos dio. Yo le decía a un Tulio y me decía, sí, sí, nunca me negó nada. Un Tulio a mí no me dio nunca nada, todo me lo dio. ¿Qué necesita? Concentración dos meses, un mes, hágale, pretemporá, hágale, donde vaya, donde quiera, donde yo quiera. Nunca me llegó nada de un Tulio. Profe, llegas y tenés una nómina ya. ¿En qué momento, con el examen y análisis de esa nómina que tenías, dices, tengo equipo para ascender? No, yo llego a la América y faltaban cuatro fechas para terminar el primer torneo. Sí, sí. Yo llego, yo llego, hablo con el grupo, creo que hace fin de semana jugábamos en Valledupar, contra Valledupar, yo llego a hablar del grupo, le digo, vea, yo vengo acá a trabajar con ustedes, muchachos, soy el técnico, quedan 12 puntos, vengo a hablar del grupo, pienso que es lo menos que pasa en la institución, evaluar la materia prima que hay en la institución, ustedes son la materia prima, voy a evaluar, quedan 12 puntos, hagámoslos, y ya no hacen las cosas más fáciles, si no, tengo que tomar decisiones, muchachos, fue lo primero que me digan. Bueno, todos vinimos a trabajar, como siempre, el nuevo técnico, todo el mundo trabajaba con alegría, y vinimos a Valledupar, nos metieron tres, pero aún puede ser siete, perdimos 3-0. Yo me miraba con el cuerpo y decía, uy, madre, esto está como duro. Y nos miraba porque fueron tres, y creo que ahora no fue figura, no fue otros tres. A Inés, y yo sé quién fue encima, y yo rogando que acabara el partido rápido. Y bueno, y fuimos, y creo que fuimos a Cali, ganamos un partido, 1-0, y luego nosotros perdimos. Entonces, ante esas circunstancias, nos tocó tomar decisiones. Salieron 19 jugadores de esa nómina. Sí. Traímos otra nómina, no tan, no tan, no con tanto nombre, ni con tanta figura, no nomina trabajadora, cumplidora, jugadores que yo conocía. Jugadores que no eran titulares en la A, que eran suplentes de la A, pero que han trabajado conmigo. Algunos jugadores importantes de la B, hay algunos jugadores que quedaron base de la América que había. Ahí estaba Tecla, ¿no? Sí, señor, estaba Farías. Él estaba mucho antes de yo haber llegado. Sí, sí. Y como era un grupo, un grupo competitivo, me acuerdo que ese torneo lo ganamos todos los partidos. Lo perdimos. Y perdimos el primer partido del hexagonal, ¿no? Oquimio. Perdimos ese partido y yo me acuerdo que al otro día llegamos a la A, que nos quedó en el cruce a punta de huevo. La parra, ¿no? Y se atreve paro por las tapas de Cascajal y él se la bajó corriendo, asustado. Y yo para el entreno, digo, bueno, ¿qué pasó? Toda esa gente nos vino encima ahí. Ustedes los jugadores se ven detrás de mí, ahí me agrada de Cascajal. Y, bueno, ¿qué quieren? Vamos a hablar, vamos. No, pues nosotros no vamos a aguantar más esto, que como así, que otras vamos a fracas, que alivina. Entonces yo les dije a hablar. Entonces, creí, muchachos, vea. Yo les dije, entonces, ustedes eran los mismos, otras personas. Porque ellos no eran los mismos que fueron el día que yo fui a trabajar con América. Yo no se presenté, ni más no recuerdo. Yo les he dicho a ustedes que si yo no consigo el logro, yo me voy. No, pero es que es una del caso, llevamos cinco años. Me da mucha pena. Llegan cinco años, pero yo llevo cuatro meses con el equipo. Yo no sé lo que pudo haber, yo no sé lo que puede haber pasado, lo que puede haber sucedido. Pero yo tengo que poner de cuatro meses para acá y hasta ahora perdemos. Quedan cinco partes de la final. Déjenmelos trabajar. Y miramos. Aquí vamos a poner el empeño, el alma, el corazón. Todo lo que tengamos que ponerlo se lo vamos a poner para conseguir el logro. Pero déjenos trabajar porque así. Otra de la gente, los de la barra, muy contentos, entendieron. No, pero tranquilo, vamos a trabajar. Y así no lo conseguimos. Hagan lo que ustedes les desee y quieran hacer, pero debemos que termine el turno. Hay otro equipo en Colombia con el cual ya has tenido ese momento de que la barra te va dos veces a hablar contigo y con el grupo. No, no, nunca, nunca, con ninguno. Solo en América. Solo. Y esa vez me entendieron. Ah, listo, profe. Se fueron tranquilos, se subieron, porque ya eran en dos buses, se subieron en dos buses y se fueron. Yo les expliqué y bueno, jugamos el hexagonal y gracias a la bendición de Dios lo pudimos conseguir, lo pudimos lograr en el ascenso. Yo estuve en ese partido en Armenia transmitiendo, profe. Y sí fue un taponazo bravo, porque a la salida del estadio, como la cantidad de gente de hinchas que fueron de América, de todos los municipios, de Cali, era impresionante. Y sabe cómo ha sido América siempre. La salida era un cementerio, un silencio sepulcrar en el desfile de hinchas de camisa roja. Ahora, le pregunto después de varios años, después de esa derrota, ¿fue muy duro el golpe? ¿Sentiste que se estaba perdiendo el tema de arrancada, de entrada? Yo sentí haber perdido el partido, porque el gol no lo hace casi en el último minuto, un plante que cometió Bejará. Me parecía que fue un partido con una cancha mojada, difícil. Me parecía que prácticamente el equipo fue todo bien parado, bien ordenado. No tuvimos tantas opciones de gol. Sí, correcto. Por ahí hubo una que otra, pero estamos bien parados prácticamente, bien ordenados, vino el penalti. Creo que en el minuto no cae sin descuento. Y a uno siempre le da como cosa perder en el último minuto, el último segundo, siempre es frustrante. Pero ahí, ya cuando nos subimos al gol, nos vinimos ya a comenzar a cambiar, pensar en el próximo partido, a cambiarme la mentalidad, a programar lo que va a venir, el día de hoy del entrenamiento. No son posibles hombres que van a estar en la nómina, no son todos los castillos que venían. Pero en ese momento, en ese instante que entramos al camerino, no se meternos en todo el grupo, lo siento, todo el grupo estaba cabizbajo en el camerino, en Dicotilio. Correcto. Ese grupo, profe, estaba en Quindío. ¿Qué más estaba? Quindío, Popayán. Sí. Cartagena. Popayán, Cartagena. Usted era una enfrenta en la Tuluá, ¿no? No, no, no. No era una enfrenta en la Tuluá. No era Quindío, Popayán, Cartagena. Que me acuerdo tanto que nosotros íbamos a jugar a Cartagena. Y Popayán le ganó a Quindío 1-0. Y nosotros le ganamos 2-1 Cartagena en Cartagena en Cartagena en Cartagena. Cartagena era el candidato para su vida en ese año. Era muy buen equipo, le ganamos allá 2-1 con dos golazos de lucubí. Y yo le dije a Carlos Salazar, vamos a ascender bien. Este resultado es para ascender. No me acuerdo que en esa fecha, en la segunda vuelta, ganan dos vueltas, sí eran las dos vueltas del torneo. Y en ese partido donde ganamos a Cartagena 2-1, yo le dije a Salazar, vamos a ascender bien. Este resultado es para ascender. Y bueno, gracias a Dios he ido lo que le dije y lo que hemos conseguido. Profe, llegar en desventaja en el último partido, porque si llegaba en desventaja, a Quindío le convenía el empate, ustedes ganaban y ascendían. ¿Cómo es el ambiente del grupo, la noche previo al partido y la mañana previa, sabiendo que la única opción es ganar, no hay de otra? Siempre hay tensión y presión, siempre. Aunque en el fútbol uno convive con la presión, uno tiene que convivir con la presión. En el fútbol, el fútbol es presión. Si usted está de primero, si está en la mitad, si está en el último puesto, si va a ascender, si va a ascender. Siempre hay presión, pero lo que vivía, lo que se vivía en América, lo que se vivía en América, lo expectante que era América, era la presión de un doble, un estrés total, en el que tenemos que saber manejar, manifestar y transmitir confianza al grupo. Y eso lo que decía mucho en el grupo técnico, hay que transmitirle confianza, tranquilo. Sí, por eso estamos que nos fue de madre, pero hay que ser bien para ahí, tiene un atento. Vamos a luchar, lo hemos trabajado, lo hemos llevado hasta acá, estamos en nuestra casa, no nos pueden quitar eso aquí en nuestra casa, era el mensaje para nuestros labores. Como sea, estamos en nuestra casa y la cásica se la respeta, la imagen de una instancia de estas, un objetivo de estos, una meta que no hemos propuesto, estábamos a 90 minutos de conseguirla. Y así fue, el grupo entró y comenzó mentalizado a ganar el partido. Desde el primer momento, usted vio que América de Piñón dominó el sorteo el primer tiempo a Quindío. Entonces me parece que es un sorteo, ya viene el autogol que empata a Quindío y bueno, ya se la fue más compleja y más difícil, ya confundió a cerrarse porque el empate le servía y llegó el segundo gol de nuestro y ya se hablaban las cosas, ya faltaban 3-4 minutos. Es la única vez que metí 5 defensas y 5 volantes de marca a cerrar el partido. En esa última jugada que dicen que está invalidada, porque yo la verdad no me di cuenta que está invalidada, que cabecea, no recuerdo quién cabecea de Quindío y Bejarano la tapa en la raya, ¿sentiste la misma angustia que todo ese estadio? Un susto muy bravo, pero no la invalidaron, creo que Bejarano la tapó. Yo no sé, yo veo que él la tapa y sale jugando, no, yo no me acuerdo que había sido invalidada, pero era el caos, el último minuto, nos empatan, chao. Pero digo, Dios es muy grande y Bejarano está bien puesto en el momento indicado y la pudo controlar. ¿Qué pasa por la cabeza del técnico en ese momento? ¿Cuál es la sensación? Porque el técnico también es un ser humano. Nosotros comenzamos a mantener el resultado, como le digo, saqué los delanteros de ataque y metí marca, marca, 5-5, ya quedan 2 minutos, ya se acabó, ya cierro el partido, ya lo cerré, como nunca lo ha cerrado. Y viene ese centro, fue un centro, no sé, fue un tino de esquina, fue un centro, fue un tino de esquina. Y cabecea, este músico de Santa Fe, no me acuerdo el nombre, grandote. Ceter, Ceter. Ese, cabecea, no sé qué pasó, porque era un excelente jugador, no sé, se desapareció. Cabecea abajo, ya, y yo sé lo que cuando veo, Bejarano rapidito, que salva y descanse, y cierra los ojos y descanse, es una sensación muy dura, muy difícil, como tiene en las finales del fútbol. Y cuando termina el partido, el árbitro termina y marca finalización, ¿qué es lo primero que haces, si te acuerdas, profe? Arrodillarme y darle gracias a Dios, me arrodillé, darle gracias a Dios, porque es otro logro que me ayudó a conseguir él, y otra bendición que me regaló Dios. ¿Lloraste? No, no lloras. ¿No lloras? No, no. Sí he llorado, sí he llorado, pero ni cuando quedé campeón con Millonarios, ni cuando quedé campeón con América, ni campeón con Belgar. O sea, lloré cuando me fui en Millonarios, que la gente me despidió en el campeón del último partido, ahí lloré, ahí lloré, pero el resto, no he llorado con la cual lloró en el juego, no he llorado. América, América, deja su periodo más negro de su historia, ahora solo le queda volver a hacer lo que nunca dejó de ser, un equipo grande, esta es el América, América, América ya está en la A, sale del infierno de la B, por fin despertó de esta pesadilla, una pesadilla que duró cinco años, América le pone punto final a esta página, la más negativa de su historia, y a partir de ahora, debe de aprender de esos errores cometidos, para no volver a transitar por este furtuoso... ¡Huyó de su propio infierno! ¡Huyó de su propio infierno! ¡Hagámosle, siempre hagámosle, con Cemento San Marcos! ¡Hagámosle, con Cemento San Marcos! La mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia, ¡sí, sí, hagámosle! San Marcos construye región, con pasión y corazón, Cemento San Marcos, ¡Juntos más fuertes! El hincha de la América, esa barra de la América, ese entorno de la América, ¿cómo lo calificas? Duro, es duro. Es duro, es difícil. Es muy duro. Es duro... Es duro cuando usted lo quiera ver. Es una hinchada que se ha propuesto a ganar, a ganar, a ganar. ¡Sí o sí hay que ganar! Sí o sí que ganar esté en la mala, con nómina, sin nómina, hay que ganar. La hinchada se produjo ganar y por eso siempre a la América es decir, con Hernán Torres o sin Hernán Torres, que gane siempre. Dicen que la mejor hinchada del país es la de América. ¿Están de acuerdo? Sí, es buena hinchada, pero también hay muy buena hinchada en nuestros equipos. Pero es buena hinchada. Acompañan, llenan el estadio. Muy bueno. Es exigente, es exigente. Es exigente a muerte. Si usted no gana, si empata, se viene el mundo encima. Si pierde, peor. ¿Cierto? Si gana, pues bueno, bien también. Pero una hinchada que empata o pierde, o empata de local, es muy duro. Es muy duro. Muy duro eso. Así que con la América es ganar siempre local. Y en el fútbol es eso. Se empata, se gana y se pierde. Y lamentablemente así es una regla del fútbol. Cuando el resultado no se... No somos máquinas, no somos máquinas que siempre van a... Hasta la máquina, a veces en determinado momento sacan la mano. Cuando el resultado no sale en el fútbol, siempre aparecen las especulaciones. O el técnico perdió el manejo del grupo, o le hicieron el cajón... El cajón no. O le hicieron el sindicato y lo sacaron al técnico. ¿Existe en el fútbol esto? No, yo no creo. Yo no creo, porque yo pienso que los deportistas tenemos ese carácter, ¿no? Entrar a la cancha y querer ganar. Yo pienso que la persona que entra a la cancha y quiere perder, la vida se lo cobra. Y el fútbol se lo cobra. Y después, no en el mismo instante, pero cuando se entrega el tiempo, lo va a pagar. El fútbol y la vida se lo cobra. Yo no creo que ningún deportista, pienso yo a mí, forma de pensar, que ningún jugador entra a la cancha a perder. Puede no querer al técnico, no le pueden pagar, no puede entrar al día, le den meses. Bueno, pues ya peleó con los compañeros, con los amigos, pero quiere entrar. Cuando entra a un escenario deportivo, quiere ganar. Que es mi mentalidad. Y yo pienso que me parece irrisorio que alguien entre a hacer cosas para perder. Me parece que no está dentro de la personalidad del deportista. Usted fue, dice, bastante serio en la parte disciplinaria con América. Yo creo que, me parece, si mal no estoy, que apartó a jugadores por tema disciplinario. Sí, sacamos tres jugadores. A ver, de acuerdo, ¿Yoao fue uno? Yo no voy a decir nombre de, mi peticito, porque no me gusta el nombre, pero fueron tres que jugamos, llegaron por, por, por alcohol, por tufo, ¿no? Por tufo, ¿madrugadores? ¿Con ese tufo, maluco, con ese tufo, maluco el otro día? Sí, sí, yo fui lo primero que cuando llegué, yo no quiero venir aquí, ni va a ser un polián para estar detrás de ustedes, a ver dónde están, dónde no están, y aquí me pusieron a ser técnico de fútbol profesional, pero como técnico de fútbol profesional, sí, quiero que me lleguen bien claros para el trabajo. Con nosotros trabajamos fuerte, intenso, doble jornada, concentramos de bien, salimos el domingo, así, el que no le guste, el que se acomode, de esa forma de trabajo, ven y hablamos, ¿qué hacemos? Ninguno me dijo nada, ninguno me habló, bueno, comenzamos a trabajar y cuando comienzan a salir las situaciones, pues no podemos tomar decisiones. Correcto. Usted se va al partido, usted se va de América con Envigado. Sí, en Envigado. ¿No aguantaba más? ¿Decide irse solo o ya le habían dicho que tenía que irse? ¿Cómo es el tema? No, vea, yo le he dado renunciar a Antonio Gómez dos veces y él no me ha dejado renunciar. Yo le he dado renunciar dos veces y él me dijo no, profe, espere, aguante, tranquilo, yo aquí soy el que decido, no se preocupe, ¿no? En Envigado ya llegamos a que Viquen no podía estar, ya no estaba trabajando tranquilo, ya no me sentía bien trabajando y cuando uno se siente bien no puede estar en un sitio donde uno se siente bien. Correcto. Yo en ese momento no me sentía bien, no me hallaba y apenas terminé el partido entré al tambien y estaba tranquilo, no voy más. ¿Cómo así no voy más? Viquen no voy más, no me diga más y le renuncié ese día que cuando se dio la noticia en el Camerino, ¿Y con la jugadora alcanzaste a hablar? Sí, claro, yo le di a la jugadora siempre hacemos una oración después del partido gano o pierdo empate siempre hacemos la oración y le di a muchas gracias hasta hoy llego hoy, hasta hoy llego, muchas gracias por todo, no pudimos conseguir lo que anhelábamos, graciosamente, pues, acuerda el preciso que ascendimos, fuimos a la A, en el primer torneo casi íbamos a la gran final, un torneo importante con ese nuevo grupo que ascendió a la A y que fuimos criticados porque no llevamos figuras al torneo de la A, al torneo de la Liga, que la base me parece que era lo más justo seguir ese proyecto con los goles que han ganado esa posibilidad, me parece que hubo un gusto de hacerlo así, a ver que lo cumplimos porque llegamos a los conangulares y casi íbamos a la gran final, me parece que hicimos un partido muy bonito en Pasto que ganamos 2-1 y nos daba la posibilidad en la gran final y nosotros lo disfrutamos contra el Cali, creo, si nos estimamos no lo vamos bien, fueron dos clásicos a la muerte y la mentalmente partimos en Cali 1, en el estadio de Cali el último partido 1-0, bueno, en fin, ese fútbol, y luego para el torneo se llamaron, se llegaron las famosas figuras y ahí no funcionó nada, nos tocó salir nosotros a un lado porque no nos respondieron las figuras que se llevaron en ese momento. De ese grupo, esa noche, ese grupo cuando les dices ¿los jugadores se opusieron a tu salida? ¿te trataron de persuadir? No, se quedaron muy callados, se quedaron muy callados, algunos decían no, eso no es posible, no, profe, la culpa es de nosotros, no, 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 el fútbol es así, cuando las cosas no salen, la culpa es del técnico, es la ley del fútbol, no lo cambia nadie, un jugador y ahí no, profe, eso no puede ser, mire lo que hemos hecho, no, no, y tomé la decisión de esta. Si te pregunto cuál fue más brava, el título con ellos después de 24, hablando del entorno, el equipo que tenías, versus el entorno, zona de ascenso, descenso de América, ¿cuál fue más brava de las dos? La América. Mucho más. Uf, total. Total. ¿En algún momento lo dudaste que se conseguía? ¿De verdad? No, yo nunca trabajo para certificar, O sea, no puede ser, yo voy a ser campeón porque no lo puedo certificar. Claro, claro. Si yo donde voy, quiero ganar y quiero conseguir el logro, el objetivo es ser campeón, donde vaya, a la América, millonarios, a los equipos que me han contratado que quiero ser campeón y trabajo para ser campeón. Eso sí, luchamos y bregamos y damos todo lo que tenemos, lo poquito o mucho que tengamos. Esta modernidad del fútbol, algunos dicen que yo antiguo, otros dicen que estoy bien, bueno, qué sé yo. Es eso el objetivo, hacemos todo, trabajamos todo, luchamos todo, lo hagamos todo. Eso sí, confío en mi trabajo, confío en lo que hacemos, nunca dudo de lo que hacemos, nunca dudo de lo que trabajamos y transmitimos a nuestro propio jugador para conseguir el logro. Te voy a preguntar para respuestas, profe, Carlos Bejarano. Seré el tarquero. Aquí no se lo tragan, en Cali no se lo tragan. Es como todo en el fútbol. Yo ascendí con América, le quitamos el tenedor al diablo, como dice mi asistente técnico. Éramos adorados, ascendimos. Y después todo el mundo pegó a mi cabeza. Lo mismo en el fútbol. Lejaron cuántas glorias le dio a América, cuántas, cuántas, cuántas veces salió a la América. Y cuando le fue mal se hizo uno o dos goles que es normal, no sirve. Es el fútbol y en los que estamos en el medio tenemos que saber convivir con eso. Tecla Farías. No opino. No opina. No opina. Respetable, pero eso deja un campo de acción para que la gente que nos está viendo diga, entonces, perfecto. Tú, Leo Gómez. Lo mejor, excelente. Él es el artífice principal de que América haya ascendido. Todo, como persona, como directivo, como amigo, todo. yo digo que en mi época, en mi época cuando yo estuve, si él no está, América no era ascendido. Correcto. Don Tulio Gómez, no más. Don Tulio Gómez, no más. Ninguno, o sea, hace énfasis en que es Don Tulio, Don Tulio. Don Tulio, Tulio no más. Perfecto. Profe, para remontarnos al presente, no le voy a preguntar por América del presente porque usted ya es, como dice, tierra pasada y seguramente usted ya ahora en Tolima. ¿este Tolima para qué está construido? Bueno, contando con que se reabre el torneo. Yo pienso que Tolima es un grupo que viene trabajando en este torneo, varios torneos, es un grupo base que hay. Hemos recibido un trabajo excelente del profesor Gamero, excelente, de gran capacidad, orden, trabajo. Hemos ido adaptando a nuestro trabajo y hemos comenzado ya a transmitir a nosotros, a meter cositas de nosotros porque me parece que el impacto de un técnico que estuvo casi cinco o seis años y llegar uno y una vez cambiar todo a la... No, me parece que te cae una adaptación y eso lo estábamos haciendo, estamos adaptando y en el momento que estábamos ya teniendo una idea de nosotros, se para el torneo, ¿no? Pero es un grupo como siempre lo ha tenido el dueño de la institución, el presidente de Néstor David Camargo que es ser protagonista y luchar por los títulos normalmente en este momento en este torneo, en todos los torneos que ha participado. Profe, ha sido muy gentil con nosotros por aceptar la invitación en este largo momento que hemos hablado sabroso, vea, cositas que yo no conocía, hablamos de esa historia. Voy a... Este título lo voy a poner ¿Cómo salió América del infierno del descenso? ¿Y lo debería escribir usted mismo? Porque usted es parte de ese libro. No, 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 yo no, yo no soy el que lo... El artífice, aquí en el artífice vivimos todos. Ajá. Yo me acuerdo que ese grupo de jugadores se fabricó, se fabricó muchas cosas. Tuvo muchos sacrificios, grupo de jugadores, cuerpo técnico, el dirigente Antonio Gómez, yo sé que Antonio Gómez sufrió mucho, sufrió mucho, luchó contra muchas cosas, muchas circunstancias, muchas situaciones y vea, tanto luchar se consiguió lo que se esperaba y lo logramos todos, no Hernán Torres, todo, todo me parece que ese grupo fue fuerte, fue fuerte ante la adversidad, fue fuerte ante la crítica, fue fuerte ante las derrotas, fue fuerte ante las complejidades que tiene esta carrera. Lo pudo conseguir, lo pudo lograr porque pienso que era un grupo unido, un grupo que echaba para el mismo lado, un grupo que consiguió un objetivo colectivo. Me quedó sonando una, de conclusión mía, cuando usted arma el equipo para la siguiente temporada después del ascenso, que le mete a un jugador después del segundo semestre de recorrido, ¿se hizo el harakiri o qué? Sí, sí, es verdad, sí, las personas que trajimos no respondieron, me tocó irme a mí, ellos siguieron, pero me tocó irme a mí, así como el fútbol, así como el fútbol, usted los trajo y se fue, como yo dije, sí, me gusta, y no rindieron, me tocó irme a mí, así sencillos, profe, muy gentil, muchas gracias, Dios los bendiga, muy normal. Mucho gusto, saludos. Hernán Torres, que está definitivamente en la historia de América, yo siempre he dicho que en los últimos decenios hay tres técnicos en la historia, el que lo llevó al ascenso, el que lo salvó el descenso, después porque Polilla en una circunstancia complicada alcanza a salvarlo y obviamente regresando a Guimarães. Al profe Hernán Torres, muchas gracias, a ustedes, síganse suscribiendo al canal, a nuestro canal, es completamente gratis y sigan disfrutando de estos contenidos, muy gentiles, un abrazo para todos. Gracias.